Uy, 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 a pocas horas de que se estrene la segunda temporada de las ferrarías de Mike Esto se está poniendo súper caliente porque hoy le traigo un video súper rápido de noticias de última hora Minecraft nos acaba de tuitear y ya tenemos confirmado que la nueva canción que sacará el día de mañana Tiene por título llamado Tú eras quién Podemos apreciarlo en esta imagen que nos dejó Minecraft con el siguiente contexto que dice Lo más pesado con diferencia de hacer una canción son las... Ok, esa palabra Subtítulos animados Mil años para programar los movimientos combinando colores y buscando fuentes Por suerte ya que se termino En fin, el idioma de Minecraft Y como segundo comentario nos pone Ah, y cuando por fin encuentro la fuente ideal resulta que no tenía ni exclamaciones ni acentos Y tuve que editarlas haciendo esas weas a mano Ni se imaginan el trabajo que dan Otra vez esa palabra Subtítulos Bueno, como podemos apreciar, Minecraft sí que se esfuerza muchísimo en su trabajo Así que hay que valorarlo Ok, y antes de terminar con este video vengo a dejarte esta dinámica para que vengas a jugar un poco Y consiste en que escriba tú eras quién y deja que tu autocorrector termine la oración Como Minecraft lo ha hecho Te dejaré el link aquí en la descripción para que vayas a participar Así que bueno Ah, aquí te dejo el cómo sonará esta canción Así que escucha con atención Falta mucho para que volvamos a estar juntos ¿Verdas que me agarraba al caer? Sin ti me ahogo en este mar Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si ha sido un día de suscribirte al canal de fans Activar la campanita de notificaciones Y de compartir este video con todos tus amigos Sin nada más que decirte Un buen día Adiós Muy buena Adiós